La última escena de la noche Es de la película, de mis películas favoritas 2001 Odisea del espacio, una odisea espacial Stanley Kubrick de 1968 Hay algo muy triste en que la película de ciencia ficción Que no ha envejecido un segundo desde su estreno Tenga el nombre más envejecido de todos Pero no es por eso que lloro Cada vez que veo esta odisea espacial Acaso la única en su género que no tropieza Y cae en el absurdo generalizado de actuar el futuro Sino que corre y se eleva hacia un puro presente Que comienza en la prehistoria Y culmina en el infinito y más allá Eso voy a explicar un poquillo tal vez A mí lo que me molesta mucho de las películas de ciencia ficción Es que los actores todo el tiempo están actuando el futuro Por ejemplo, sacan una pistola y dicen Aquí tengo mi pistola X-47 que lanza rayo gamma X No debería estar tan asombrado Porque es lo mismo que sacar una Colt, ahora una Magnum Tan todo el tiempo como ellos mismos Los actores en presente, maravillados por el futuro que se está tocando actuar 2001-16 de espacio, eso no ocurre en ningún momento No lloro porque el futuro haya probado ser un sitio Donde los aviones continúan volando a la misma velocidad Avatar sea el engendro más visto desde que se inventó el celuloide Y los teléfonos sean lo único que realmente evolucionó de verdad Y haya convertido a buena parte de la población de la Tierra en zombies adictos a molestar Y a ser molestados a toda hora Tampoco lloro por lo que Stanley Kubrick Especialista en torturar a sus actores Y pienso, único responsable del divorcio entre Tom Cruise y Nicole Kidman Gracias a la cada vez mejor Ice White Shot Le hizo a Douglas Rain, el invisible actor Que le puso voz en 2001 Al superordenador Hal 9000 Sépanlo, y eso también es verdad Rain era un joven y promisorio actor shakespeariano Quien, con el paso del tiempo, se negó a hablar Y se sigue negando a hablar De su participación en 2001 Porque esa interpretación oral y perfecta Como ojo rojo y sin párpado Había marcado su carrera para siempre Así Romeo y Hamlet Y Henry el V Y Macbeth y Próspero Y Lear Nadie ni nada importaba El hombre, y esto es así Abría la boca en el escenario Y, ser o no ser, ser Siempre había alguien en el auditorio que exclamaba Hal 9000 En serio, es verdad No miento Y es en esta escena En la que un frío y robótico astronauta humano Desmonta la memoria De una sensible y tan humana máquina Donde podemos percibir Lo único que nos queda De alguien que pudo ser el nuevo Lorenzo Olivier O no Pero yo lloro lo mismo Cada vez que escucho eso Que concluye con Daisy Que preanuncia el sí Tan Shakespeareano monólogo Despedida Con palomita al vuelo Del replicante Ned Batty En Blade Runner Que tuvo mejor suerte como actor Se lo veía Y hay noches en que la canto Para dormirme Y cerrando los ojos Me imagino a Hal 9000 Cantando también A Day in the Life de los Beatles O tal vez mejor Sobre grabándole la voz crocante de Bogart La voz elástica de Stuart La voz siempre tensa de O'Toole I'm afraid, Day 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 My mind is going I can feel it I can feel it My mind is going There is no question about it I can feel it I can feel it I can feel it I can feel it I'm afraid Good afternoon Gentlemen I am a Hal 9000 Computer I became operational At the HAL plant In Urbana, Illinois On the 12th of January On the 12th of January My instructor was Mr. Langley And he taught me to sing a song If you'd like to hear it I can sing it for you Yes I'd like to hear it, Hal Sing it for me It's called Daisy 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 Give me your answer I'm half crazy All for the love of you It won't be a stylish marriage I can't afford a charity And you will see I have a blessing I have a blessing Good day, gentlemen This is a pre-recorded briefing Made prior to your departure And which for security reasons Of the highest importance Has been known on board During the mission Only by your HAL 9000 computer Now that you are in Jupiter's space And the entire crew is revived It can be told to you Eighteen months ago The first evidence of intelligent life Off the Earth Was discovered It was buried 40 feet below the lunar surface Near the crater Tycho Except for a single Very powerful Radio emission Aimed at Jupiter The four million year old Black monolith Has remained completely inert Its origin And purpose Still a total mystery Muy impresionante Que a un astronauta Le digan que existe Vida extraterrestre Y no se le mueve Un músculo de la cara Y eso es todo O esto es apenas el principio Porque con estas cuatro escenas Repletas de miradas cruzadas Y llorosas Y ciclópeas Y rojas De canciones Y de felicitaciones De momentos De extrema nobleza Y de subterráneas Intenciones De tierras lejanas Y mundos distantes Y vueltas de la esquina De rostros Impecablemente rasurados Y de barbas de días De colores Y de blancos Y negros Y grises De encuadres cerrados Y cuadrados Y de abiertos Y rectangulares Y horizontales En cuadros Cinemascope Lo que yo quería Era abrirles a ustedes Los ojos Y que piensen En cuáles son las escenas Que más les hacen llorar Y que vuelvan a verlas Llorar es casi gratis En estos tiempos En que nos la pasamos Sollozando Por lo mal dirigida Que está la realidad Y por lo que hacen Los pésimos actores Del presente Mientras Parafraseando A ese viejo proverbio árabe Rescatado por Truman Capote Allá afuera Los perritos ladran Pero la caravana Continúa su marcha Oiganlos ladrar Mientras lloramos Y en cuanto a lo del principio En lo que la pregunta De mi vivas Amigo muerto Se refiere La respuesta siempre es Sí My mind is going I can feel it Buenas noches Y felices llantos Aplausos